Hola, somos MonoJet, enviamos un saludo caluroso a la gente que está pendiente de elparlanteamarillo.com El nombre de MonoJet es un halo de luz que viene rápido, con mucha energía, es algo muy cercano a lo que nosotros queremos expresar con nuestros sonidos. Pensamos que traemos un concepto algo novedoso, con una mezcla de cosas del pasado como los 80, cosas del presente como ingredientes indie y texturas electrónicas como del futuro por decirlo así, entonces es una reunión bastante interesante. El disco tiene 10 tracks, la forma como lo organizamos, no tiene como una secuencia lógica en cuanto a una historia, que se cuente de canción a canción, sino en cuanto al sonido, entonces empezamos con una onda mucho más como bailable al principio, va del dance al pop al rock. El nombre colisionador de partículas surge por como una inquietud en la tecnología y en la física, la colisión de las partículas es energía, es al fin de cuentas donde nacen muchas cosas. El video ha sido muy exitoso, ya está en MTV, entonces pues nos ha ido muy bien, es cuestión como de estar ahí, estar ahí luchando en el medio y conocer gente, ser super disciplinados y ya todo lo demás llega. Nosotros somos super juiciosos, digamos que es una banda que maneja la autogestión, somos nosotros los que realmente gestionamos cada cosa de la banda, entonces cada uno tiene su rol, cada uno tiene su obligación y su deber en la banda y es ser muy juicioso y muy constante con el trabajo, saber que también es como una empresa. Yo creo que si nos concentramos en la música y en lo que hacemos, el resto de las cosas llegarán por sí solas y simplemente pues tenemos que seguir siendo perseverantes y estar concentrados en generar más música y más ideas.